Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a hacer repeticiones. Y es que hay veces que tenemos que crear piezas en las que otras partes de estas piezas, agujeros o salientes, se repiten varias veces. Vamos a empezar. Estas repeticiones las podemos hacer en una dimensión, en dos dimensiones o en tres dimensiones. Vamos a hacer primero una en una dimensión. Para ello, creamos un cubo, nuestro cubo holamundo de 10 de arista que hemos llamado Masterbox. Y lo vamos a repetir a lo largo del eje de las X. Para ello, lo seleccionamos. Cambiamos el entorno de trabajo a Draft, que es aquí donde tenemos la herramienta para crear los Arrays. Para repetir, que es este icono que tenéis aquí. Pinchamos en él y ahora nos vamos a las... Se nos crea un objeto nuevo que se llama Array y nos vamos a las propiedades de este Array. Aquí veis que tiene bastantes cosas, pero por defecto, nos vamos a fijar solo en algunas. Por defecto viene que tiene una repetición en el eje de las X de 2 y en el eje de las Y es de 1. Como en este ejemplo lo vamos a hacer solo para el eje de las X, esto lo ponemos a 1. Y ahora vamos a cambiar el intervalo de repetición, el periodo espacial. Lo desplegamos y vamos a decirle que sea de 12. Con lo cual se nos crea un cubo nuevo ahí. Si nosotros ahora queremos meterle más cubos, por ejemplo, vamos a meterle 10. Aquí decimos que en el número de repeticiones en el eje de las X decimos 10. Y se nos crean todos estos cubos repetidos. Si nos fijamos en el diagrama de dependencias, aquí en Tools, Dependency Graph, vemos que el Array depende del Master Box, de la caja. Es decir, que si nosotros ahora nos vamos a nuestra caja, que ahora está invisible, y le cambiamos alguno de los parámetros, por ejemplo, la altura, se nos cambia en todas las repeticiones. Vamos a llevarlo otra vez a su estado normal. 10 se cambia en todas. Vamos a utilizar este objeto. Vamos a crear, nos vamos ahora otra vez aquí a Part. Vamos a crearnos una pieza con esto. Añadimos un cubo nuevo. Este cubo le vamos a dar las dimensiones 3, 122, para que nos cubra todo, y 16 de anchura. Lo vemos en el eje de las Z. Vamos a cambiar la posición de manera que esté centrado. Ahí. Ahí. Y en la Z nos vamos a 4. Aquí. Esta es una base que hemos creado. Pues bien, ahora vamos a restarle a esta base toda nuestra tira de Arrays. Seleccionamos la base, después seleccionamos nuestro Array de cubos y hacemos una resta. Nos aparece este objeto. Que de la misma manera que ocurría antes, este objeto depende al final de la Master Box. Y si nosotros ahora a la Master Box le cambiamos, por ejemplo, la anchura a 12, se nos cambia toda la pieza. Vamos a llevarlo a su anchura anterior, 10. Bueno, pues ahora vamos a repetir lo mismo, pero en dos dimensiones. Vais a ver que es siempre lo mismo. Lo voy a ocultar, pero vamos a utilizar el mismo Master Box, el mismo ladrillo. Pues lo mismo, para hacer una repetición en dos dimensiones, nos vamos a Draft, le damos aquí a crear un Array, se nos crea un Array nuevo. Y ahora en este caso, queremos que haya tanto en el eje de las X como en el de las Ys y vamos a utilizar los mismos intervalos. 12 en el eje de las X, y ahora en el intervalo Y lo mismo, donde pone Y ponemos 12. Y se nos crean ahora estos cuatro cubos. Pues bien, vamos a ponerlo, por ejemplo, el Array que sea de 5 por 5. Ahí está. Ahí lo tenemos, nuestro Array. Y lo mismo, vamos a crearnos otra pieza. Nos vamos a Part. Creamos un cubo nuevo, vamos a darle unas dimensiones, por ejemplo, altura 3, anchura 62, esto también 62. Y ahora lo vamos a desplazar a la posición, menos 2, menos 2, 3, para centrarlo ahí. Seleccionamos la base, esta base de aquí, la seleccionamos aquí, uy, perdonad, seleccionamos la base, seleccionamos el Array, y ahora restamos. Esta operación tarda un poquito más, porque ya hay más cubos, y se nos crea esta rejilla. Y ya, para terminar, vamos a hacerlo, pero también en tres dimensiones, para que veáis que se pueden hacer Arrays formaciones en tres dimensiones. Entonces, la vamos a ocultar, y partimos también del mismo cubo, master, hacemos lo mismo, draft, creamos un Array nuevo. Este Array, ahora, lo mismo, vamos a hacer la misma distancia, en el eje de las X, en el eje de las Ys, 12 milímetros, y en el eje de las Zs, lo mismo, 12 milímetros. Y que sea de 5 por 5, 5 en las X, 5 en las Ys, y 5 en las Zs. Aquí tenemos nuestro Array 3D, vamos a combinarlo con otra base, para generar una pieza, creamos un cubo, que le vamos a dar dimensiones 54, 54 y 54, se me crea aquí un cubo en el interior. Lo vamos a posicionar dentro, 2 milímetros en el eje X, 2 milímetros en el eje de las Ys, y 2 milímetros en el eje de las Zs, con lo cual tenemos este cubo, que está en el interior, y ahora se lo restamos al Array. Y obtenemos, y esto tarda un poquito más, porque ya tiene que hacer muchos más cálculos, vamos a obtener esta pieza, que es una especie de gofre, en 3D, y que si os fijáis, es una pieza complicada, que hacerla manualmente requeriría muchas traslaciones, pero, utilizando los Arrays, lo hacemos, pues, muy rápidamente. Como ejercicio, os propongo que hagáis esta pieza de Mecano, con estas dimensiones, pero que estos taladros de aquí los hagáis mediante Arrays, mediante repeticiones. Aquí os he puesto un ejemplo de 5 taladros, pero podéis hacerlo si queréis con más taladros. Y como ejercicio número 2, os propongo que hagáis esta torre de Castillo, con todas estas almenas. Lo mismo, estas almenas las hacéis mediante repetición, y se puede hacer de varias formas. Yo he elegido esta manera, que he creado esta pieza, mediante dos Arrays, y luego se la he restado al Castillo. Pero, seguro que se os ocurra alguna otra manera de hacerlo con un Array bidimensional, o incluso con Arrays de una dimensión, simplemente poniéndolas almenas. Esto, hacerlo como queráis. Esto es todo, desde ObiJuan Academy, que el software libre os acompañe.